¿Qué tal todos? El entrenamiento de hoy va a estar dirigido también un poco a este proceso que estamos pasando ahora mismo, en el que probablemente los próximos días invitemos a salir a la calle en el sentido de que nos pertenece a algo de deporte. Como es muy frecuente y mucha gente se va a poner a correr de la misma, hay que saber que no todo el mundo puede correr, aunque quiera, entonces de esto me refiero que por lo menos si salimos a correr tenemos que tener una serie de fundamentos en la cabeza que tenemos que tener presentes para poder realizarlo de la mejor manera posible. Hay mucha gente que recomienda que no corra, que haga más bici, si es posible, por ejemplo, si se permiten realizar bici y en nuestra condición física no nos permite correr, es decir, tenemos una cadera que no es estable, por lo tanto unas rodillas que no son estables, poca movilidad del tobillo, una simple escabula que no se mueve correctamente, poca conciencia del core y nos ponemos a correr, pues bueno, no es lo mejor que nos vaya a venir, aunque en algún momento creamos que sí, a largo plazo, por supuesto que no. Y si hay la posibilidad de salir a tan en bici, pues bueno, la bici dentro de lo que cabe es más fácil de llevar, un movimiento lineal, no tan funcional, pero al final que no tiene impacto y nos puede ayudar para los momentos en los que necesitamos despejar la cabeza y hacer un poco más de ejercicio. Aún así, vamos a plantear un entrenamiento para ganar un poco de, para trabajar la estabilidad en toda la zona de la cadera, en toda la del glúteo, que nos va a repercutir al lado de la pierna y también para nuestra cintura escapular y un poco también trabajo de correa, que al final es la base del movimiento y de la estabilidad de la cabeza en el cuerpo. Por lo tanto, vamos a empezar primero de pie. Me gusta empezar de pie. Lo vamos a hacer utilizando una miniband. Si no tenéis una miniband, podéis coger una goma y hacerla más corta, hacer un nudo más corto y al final que siempre mantenga una tensión que repercute a nuestro cuerpo. Así que, coloca la miniband. Dependiendo de donde la coloquejos, chicos, va a acercar de una manera o de otra. Entonces, vamos a empezar colocándola encima de las rodillas. Por ejemplo, ponéis los pies abajo del todo. El trabajo se intensifica bastante. Desde ahí lo que vamos a hacer es colocarnos a un pie de apoyo primero. Quiero que sientas el dedo gordo en mi pie y talón en el suelo. Y vamos a llevar la pierna de derecha hacia la derecha y hacia atrás. Casi todo lo que hagamos hoy van a ser 8 repeticiones. Si a mí se me voy a olvidar algún momento, que sepáis que son 8, ¿vale? Por lo tanto, vamos a abrir hacia afuera y hacia atrás, ¿vale? 16 veces. No quiero que la pierna vaya hasta el techo, que vaya hasta la pared sin ningún tipo de control. Quiero que haya una estabilidad. Quiero que mi pie izquierdo, dedo gordo, me nipi y talón empuje en el suelo y sintamos que a la vez que la pierna derecha se mueve, mi pierna izquierda no va con ella y se mantiene constantemente soportando la tensión de la goma. Súper importante. Quiero que inales para abrir la pierna hacia fuera, exhales para volver. Cámbio, ¿no? Y cambiamos, sí. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que recomienda y nosotros les recomendamos antes de realizar alguna actividad, si vamos a casi todas las actividades, pues bueno, requieren de los pies para desplazarse. Utilizar una minivan porque nos va a ayudar a activar, ¿vale? Y activar el glúteo, ¿vale? Y el glúteo al final, pues es un gran estabilizador que repercute en todo el inferior, ¿vale? De una manera global dicha. De esta manera, lo que vamos a hacer es nos vamos a colocar a un pie y quiero que descientas, flexiones, empujes y te vuelves a quedar en la línea, ¿vale? No quiero que abras demasiado, quiero que tengas un control sobre tu movimiento ocho y ocho y lo que siempre decimos, no todos los entrenamientos tienen que ser iguales y no te tienes que sentir acabado o destrozado al terminar un entrenamiento, ¿vale? Eso es algo que que se ve frecuentemente, pegarse una paliza de la leche y el desciente no podés ni moverse y eso es como que está bien, ¿no? Es porque yo creo que la media ya pensamos que mentalmente nos libera y al final nos hace el empujo al cuerpo, ¿no? Sí, al final la intensidad o la demanda energética que tenemos que... que nos demanda para realizar un ejercicio, un entrenamiento, también la tenemos que suplir con el descanso, ¿vale? De vital importancia, con el descanso, con la alimentación, incluso pues con trabajo también de respiración y de estiramiento que es vital para el equilibrio, ¿vale? Vamos a volver otra vez al inicial, yo creo que tengo el descanso en pie y ahora es con control, sin perder tu cuerpo, ocho y ocho, dieciséis en total. Escolta siempre de la respiración, de inhalar cuando abres, de exhalar para volver al centro, ¿vale? Y sobre todo, de que la pierna que se está moviendo también está interfiriendo en la pierna que está quieta. Por lo tanto, la pierna que está quieta no puede acompañar la pierna que está moviendo, sobre todo nos tenemos que centrar, bueno, sobre todo, pie, rodilla, cadera, pero la rodilla es un gran indicador de cómo está nuestra pierna en esos momentos y cómo está su estabilidad, ¿vale? Desde ahí nos volvemos a colocar un pie, descendemos lentamente y flexionamos, eso es, es importante que los movimientos que hagas siempre los pienses desde la cadera y la cadera influye en la rodilla y el talón del pie o el tobillo. No en mover la rodilla ni en mover el pie, en este caso. Descanzos, descanzos para sentir bien en la pisada, para sentir el pie liberado, ya sabéis que depende del calzado que utilicéis, interceden de una manera u otra. Calzados para running, calzados para trabajar más la fuerza y la estabilidad en el gimnasio, así que cada uno para lo que proceda en ese momento. En estos momentos en los que queremos, pues, trabajar un poco más y sentir el pie descalzo. Tercera vuelta y última. Hacia afuera, eso es. Vale, muchas veces también es importante, muchas veces, o casi siempre, o siempre, es importante llevar ligeramente el glúteo atrás, ¿vale? Sin que la rodilla se vea en exceso hacia delante, para activar el glúteo y que ayude a estabilizar. Y nosotros también estemos más presentes de utilizar siempre la cadera en el movimiento. Muy importante también, chicos. Los brazos, los brazos, tienen que estar con nosotros siempre. No me gusta mover el cuerpo en la rama de las ocasiones, siempre lo veo en ocasiones especiales, ¿vale? Pero no me gusta solo mover la pierna, ¿vale? Quiero que el tenis superior, porque somos uno, ¿vale? Estén constantemente activos y presentes con nosotros cuando nos movemos, ¿vale? Queda el último, ¿no? Sí. Pie vertical, eso es, pie vertical, cuerpo vertical, pie vertical. Me siento, al sentarnos, llevamos el peso atrás a la cadera, sin exceder en que la espalda vaya hacia el suelo, para tampoco llevar presión sobre la zona lumbar. Creo que es difícil siempre coordinar un poco, y vos lo das con las piernas, nos cuesta todo. Sí, pero por eso es importante trabajar siempre, constantemente, y de esa manera, poco a poco automatizar. Y desde ahí, vamos a ir con el tercer ejercicio, o sea, como en el segundo bloque, que son dos ejercicios, ¿vale? Y esta es una ejercicio muy común también, el de abrir y cerrar, lo habréis visto. Se suele ver esto, ¿vale? Que para mí, a mí no me gusta nada. Quiero que sientas el suelo, y quiero que vuelvas. Y cuando nos movamos, ¿vale? Vayamos en la misma línea. A la hora de pisar, y a la hora de volver. No quiero pisar, que una rodilla esté dentro, que esté fuera, no. Que la rodilla siga la línea del pie, y constantemente le vamos a presentar eso, ¿vale? Vamos a hacerlo ocho y ocho por lado, y después nos vamos a desplazar. Nos vamos a desplazar desde aquí, hasta el final de la clase, ¿vale? En casa lo mismo, pues unos metros. Hacia adelante y hacia atrás, utilizando los brazos, punta del pie atrás, con no mucha separación entre el talón y el pie, ¿vale? No quiero esto, ni quiero esto. En el que vamos a coordinar constantemente brazo y pierna, como si estuviésemos andando, o como si fuésemos a desplazarnos o a correr, ¿vale? Y que en todo momento integraremos, tanto el tren interior como el superior, en el propio movimiento, ¿vale? Tres, dos, uno, ocho y ocho. Bien. Vale, vamos a colocarnos al final, eso es, y vamos a avanzar hacia adelante y hacia atrás. No quiero que lo haga rápido, quiero que el pie atrás esté con la punta apoyada, ¿vale? Y quiero siempre que hacemos líneas a la hora de movernos, ¿vale? Hacia atrás, eso es, un pie en punta, el otro pie totalmente en el suelo, los brazos facilitan el movimiento. Seguimos, dos, tras, tres, una más, el esternón más hacia el suelo, ahí, pronto, eso es. Vuelvo. Bien. Entonces, vamos a repetir esto, chicos, dos veces más. Este ejercicio último, muy importante, si lo ves de frente, no quiero, se suele ver este tipo de cosas, ¿vale? Independientemente, dejando a un lado, eh, como tengamos la musculatura, ¿vale?, y los tal vez que seamos, es muy importante ser consciente de lo que hay que hacer, ¿vale? Y eso es, eso nos va a repercutir en el movimiento muchísimo. Centrarnos, saber que las piernas tienen que ir en línea, que no quiero esto, y en la medida de lo posible, una tensión que esté adecuada a nuestras capacidades, poder movernos, ¿vale?, manteniendo constantemente esas líneas prolongadas. Vamos con la segunda vuelta, primer ejercicio en el que llevamos el pie hacia la derecha. Vamos allá. Nos sentamos en la cadera, en movimiento para ir y para volver. Centrarnos, la cadera, en movimiento para ir y para volver. Centrarnos, la cadera, en movimiento para ir y para volver. Centrarnos, la cadera, en movimiento para ir y para volver. Y vuelvo, si activa el abdomen, el cuerpo lo llevas muy vertical, un poquito más proyectado hacia delante, ¿vale? Entonces, vale, si estamos a intenciones de avanzar, también no tenemos por qué ir totalmente verticales, podemos proyectar un poco el cuerpo tampoco sin caer, proyectar, proyectar, repartir bien el peso entre nuestras extremidades, pensar en el cone y desde ahí desplazarnos hacia delante, hacia atrás, ¿vale? No digo que así lo tengamos que hacer por la calle, pero bueno, nos da información de cómo movernos de la manera correcta, ¿vale? Tercera vuelta y última. Cuatro, eso es, respirando. Cinco, seis, siete, ocho. Y cambio, eso es. Seis, siete, ocho, bien, pasamos y andamos. Bien, vuelvo atrás, utiliza tus pies, piensa en ellos, piensa en cómo moverte, siempre que vamos hacia atrás es más frecuente mover la columna, hacia atrás y hacia adelante, mantén un poco el control, eso es. Una más. Bien, vamos a cambiar la goma de sitio, nos vamos a tomar boca arriba ahora con ella. Bueno, sí, boca arriba y luego tocaré de pie para proceder con el entrenamiento de hoy, tú más de boca arriba. Entonces vas a colocar la goma en el pie. Vale, desde ahí lo que quiero que hagamos es, vamos a plantear las piernas en 90, por lo tanto ya al estar en 90 el core tiene que estar activo, tenemos que estar pensando en él para soportar el peso de ambas, ¿vale? Desde aquí lo que vamos a hacer es, vamos a empujar con una pierna hacia delante, mientras la otra se queda quieta, ¿eh? Lo que quiero que hagamos es empujar, pero no empujar, como que empujamos, ¿vale? En línea totalmente, empujamos hacia delante. Y volver a la posición en 90-90, 10 veces, quiero que inhales y empujes hacia delante, exhales y traeras la pierna desde el abdominal 8 veces, vamos. Las palmas siguen empujando hacia abajo, los hombros siguen lejos de las orejas, el pecho sigue abierto. Cambio, eso es, cercio de trazar una línea recta, de que la planta del pie siempre mira al frente, de que no se mueva hacia los lados y de que tus hombros sigan lejos de las orejas constantemente. Bien, dicho esto, vamos de pie, la goma sigue en los pies, pillamos al frente, ¿vale? Desde ahí quiero que a la vez, coloca una punta del pie, bien, pisa, eso es. Quiero que a la vez que sube la pierna, se eleve tu brazo contrario a arriba. Desciendo, apoyo, elevo. Vamos, tres, échale ya para subir y nada para bajar. Seis, hacia atrás, hacia atrás, hacia frente. Me tiramos. Ya lo sé, pero eso es, trabajarlo, vamos. Siete. Bien, cambio. Y siente que el brazo ayuda a que la pierna suba hacia arriba. Línea recta. Mejor. Dos. Una. Bien. Vamos a subir de nuevo. Bueno, chicos, si para todos aquellos que no tengáis goma y no habéis podido conseguir ni podéis conseguir, pues también lo podéis hacer sin ella, evidentemente, pero bueno, siempre es un material externo que nos va a potenciar el trabajo sobre la zona que la queremos trabajar, ¿vale? Vamos con la segunda vuelta de estos dos ejercicios. Vamos a empezar empujando hacia adelante, ocho veces, eso es, sintiendo que inhalas, exhalas para volver y manteniendo el control sobre tu cuerpo constantemente. Vamos a empezar empujando hacia adelante, y además, el brazo y no habéis que nosotros lo hagas. Vamos a empezar empujando hacia adelante, pero no habéis que el brazo están comprando. Tampoco de abajo y no habéis que las cosas que no tengáis en las redes sociales, antes, el brazo está X-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Vamos a decir de nuevo, eso es, coloca la punta del pie atrás, el pie delantero, eso es, pegado, totalmente pegado al suelo, intenta trazar una línea recta, el brazo izquierdo que en nuestro caso, pegado al cuerpo, ayuda y facilita a que la pierna se ere hacia la vertical. Eso es. Uno, cinco, dos más, una, bien. Última vuelta, tercera vuelta chicos, y última con la goma, ya la vamos a quitar luego para terminar, vamos, tu palco hacia arriba del nuevo, palmas hacia arriba, quedas en 90-90, inhalo, empujo hacia delante, exhalo para volver desde la tuña, eso es. Bien. 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 La respiración al revés, exhala para subir. Bien. Inhala para descender, progresiva al ritmo de nuestro movimiento. Bien. La respiración al revés, exhala para subir. Bien. Bien. La respiración al revés, exhala para subir. Bien. 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 Vamos a agarrar. Bien. Bien, y desde aquí vamos a hacer, para terminar, zancadas multidireccionales, no todas, solo unas pocas, que van a ser zancadas hacia delante y zancadas hacia atrás para empezar, siempre empezando desde la postura de inicio e integrando los brazos, por supuesto, en el movimiento. Adelanto, vuelvo al centro, atrás y al centro de nuevo. Es muy importante, tanto cuando voy hacia delante como cuando voy hacia atrás, sobre todo porque cuesta más desde delante hacia atrás, que mi columna tampoco se mueva demasiado y no oscille desde la vertical demasiado hacia delante ni demasiado hacia atrás, ¿vale? Si no puedes hacerla completa y de cuesta, puedes pronunciarla un poco menos, volver al centro y volver atrás, ¿vale? Sin tener que descender hasta abajo. Vamos a hacer 8 hacia delante y 8 hacia atrás con una pierna y cambio a la contra bien. 16, en total. ¿Lo hago de forma lateral o...? Hago de forma lateral, 3, 2, 1, vamos hacia delante y vuelvo hacia atrás. No lleves el peso a tu rodilla cuando vas hacia delante. Eso es, empuja y cambia. No. Contrario. Eso es. 8 y 8, 16, en total. Siempre hay un pie que está pegado, el otro está en punta, empujando y manteniendo siempre las líneas a lo largo de la que es. Archo los dos lados. 8. 8. 8. 8. 8 y 8. 8 y 8 hacia atrás. Eso es, eso es. Ya. Archo los dos lados. 8. 8. 8 y 8. 8 y 8 hacia atrás. Eso es, eso es. Ya. Cuando vas hacia delante, acuérdate de que todo tu peso no vaya hacia la rodilla delantera, ¿vale? Andres en el medio. Y ahora cuando vas hacia delante, ¿verdad? Enresente de que todo tu peso no vaya hacia atrás. ¿verdad? Enresente de que todo tu peso no vaya hacia atrás. Abre la rodilla delantera. Enresente de que la rodilla del percadilla en el Elección al plan de las colo de la rodilla del porcadilla. Bien, eso es, es importante, ya os digo chicos que los brazos se muevan con sentido y no pueden moverse por moverse, atrás te equivocas, adelante lo haces bien, no tienes que mover tantos brazos. No, si, claro, es que con esta, rojo izquierdo adelantado el derecho, bien, y vamos a enzancar lateral de un lado a otro, os ponemos a un pie y desde ahí lo que vamos a hacer es el otro lado, al otro, uno, al otro, ocho y ocho, y seis en total. Vale, vamos allá. Sin bajar tampoco demasiado, ya sabéis que al final cada uno dentro de sus márgenes, chicos, que se desplaza como pueda, que se desplaza como pueda, como pueda en sentido de más abierto, menos, más cerrado, pero también siempre dentro de unos límites. Vale, entonces, ahí bien, hacia el otro, mete el brazo contrario. Bien, descansamos 40 segundos y vamos con la segunda vuelta. Veo un poquito de agua, chicos, ya sabéis, acordaros del abdomen a la hora de movernos, siempre presente. Segunda vuelta, zancada hacia delante, zancada hacia atrás, ocho y ocho, dieciséis en total. Lo que podemos hacer para contarlo más fácil y mejor, vale, de esta manera, es voy adelante, voy atrás, uno, voy adelante, voy atrás, dos, ocho y cambio para ocho contrarias. Venga, perfecto. Vamos allá. Una. No, brazos. Brazos mal, ¿no? O sea, este bien. Y ahora cambia el brazo contrario. Ahí. Es que ahora las has... ¿Sabéis? Siempre, siempre, siempre el brazo contrario a la pierna adelantada. Exacto. Por favor, confunde mucho, chicos. No es cuestión de ella, es cuestión de muchísimas personas. Me pasa a diario, nos pasa a diario en el que, pues, a la hora de hacerlo de una manera más controlada, automáticamente cambiamos de... Ahora es que... Termina, termina. Ella está haciendo diferente, pero se puede hacer, como le he dicho yo, era adelanto y atrás, directamente. Es decir, el pie, mi pie derecho, constantemente está en el sitio. Ah, pivotada. Vale, no se mueve, ¿vale? Entonces, la tercera vuelta la vamos a hacer así, ya termina lo que vos estabas diciendo antes. Vale. Que es mucho más confuso, aparte de ahí, más... Partido de mi punto de vista, más antinatural, antinatural. Entonces, desde ahí, desciendo, empujo, y cam. Por eso es más fácil llevar las manos. Chicos, voy un poco enrevesada. Están las mismas. Tres, dos, uno, vamos. Tres, un poco en todo acá. ¡Vamos! Lo primero ahora. Agrega, muchas escидas. A ver más, chico telecto. Eso no lo vemos. Mueve los brazos. Y haz que los brazos hagan que el cuerpo se mueva mejor y que todo esté, porque está conectado, para el movimiento. Bien, descanso. Y tercera vuelta y última del entrenamiento de hoy. Más proyectado a un funcionamiento diario en la calle, tanto para andar como para correr o para desplazarnos, ¿vale? Tercera y última vuelta. Mantén un pie quieto, el derecho, y mueves el izquierdo delante y atrás. Ese te va a pegar con pegamento. Tres, dos, uno, ya. Solo llevar el pie delante y pie atrás, moviendo los brazos en su contra. Eso es, y cambia el brazo ahora ya. Vale, exacto. Más fácil así. Sí. Cuenta delante y atrás como una, hasta hacer dieciséis. O sea, de ocho, perdón. Vale. Cambio. Bien. Lateral para terminar. Vamos bien. Ocho y ocho, dieciséis. Utiliza la cadera para llevar el peso, mantén el control del cuerpo. Bueno, pues chicos, lo que he comentado, un entrenamiento un poco dirigido al poder desplazarnos fuera, ¿vale? O al poder también trotar o correr. En el que tenemos siempre muy presente de cómo está nuestro cuerpo para poder realizarlo. Y el que note que, yo os digo, que al final, pues, le den las rodillas, la cadera no es la más estable posible. Que tiene, que tiene diferentes dolencias, es mejor si se puede, si se puede realizar algo de bici, aunque sea desplazándose, que ponernos a correr si lo podemos realizarlo correctamente, ¿vale? Bueno, muchas gracias, nos vemos. Cuidado. Está guay.